La Comunidad de la Comunidad ¡Vamos! ¡Cállate la carga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, poco a poco! ¡Eh, espalda, espalda! ¡Vamos! ¡Ahora sí, que está gobernando! ¡Todos a la vez! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 Para ahi vamos a estar con dios. Aprende un papá en el caño ya me ha residenciado. ¡Bien! A ver con la puerta que deja la puerta. Hay que dejar la entrada libre. ¡Vamos! ¡Llevarlo más allá! ¡Hombre, cagolí! Si no con la mano viene, si no yo con la raqueta le sube Aquí es pan pa' todo ¡No te lo buscas! ¡Vamos! ¡No te lo buscas, tú! ¡Gracias! ¡Felizos! No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Están pachados del pueblo! ¡Ya están! Un par de botes de humo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!